¿Qué es la Universidad Autónoma de Bellaterra? Desde hace más de dos décadas se ha centrado en la situación del mundo árabe, del Magreb, Sahel, los movimientos islamistas, el terrorismo yihadista y en los últimos años ha incorporado como centro de interés los procesos de América Latina, los cuales se están marcando, como ella plantea, nuevas dinámicas políticas no solo en el continente sino también desde una mirada global. Espero que nos cuente algo más de esto porque anoche lo que me contó me pareció muy interesante. Así lo reflejan sus trabajos en los servicios informativos de Televisión Española. Uno de sus focos de interés, y es por lo que está aquí, es la igualdad. En 1996 creó Mujeres en Red, una red en Internet que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos y de manera específica el combate contra la desigualdad en derechos entre hombres y mujeres. Intenta aplicar de manera transversal en sus trabajos la perspectiva de género como una herramienta de análisis fundamental para identificar la desigualdad. Anoche también hablamos de esto y coincidíamos. Le encanta su trabajo como periodista y le gusta investigar sobre el nuevo papel mediador que las y los periodistas tienen en este nuevo mundo de la información, en el que lo digital tiene cada vez más peso. También le interesa especialmente el llamado periodismo ciudadano. Defiende el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, la comunicación y el conocimiento. Plantea que el empoderamiento digital de las mujeres está ayudando a luchar contra la desigualdad histórica. Es una apasionada de las TIC, pero sobre todo del uso social de las mismas. El periódico feminista de mujeres en red ha sido una interesante plataforma, dice ella, de investigación sobre las múltiples posibilidades que estas nuevas tecnologías o ya no tan nuevas tienen. Ha estudiado y escrito sobre el ciberfeminismo. Ha sido profesora en varios másteres sobre TIC e igualdad. Ha realizado y continúa en ello talleres de formación sobre el uso de las tecnologías desde el activismo social y también sobre comunicación con perspectiva de género. Tiene unos cuantos premios por su trabajo y su compromiso con los derechos humanos y la igualdad y en eso me voy a quedar su currículum. Está expuesto. Os aviso que tarda bastante en bajar porque es que tiene muchas cosas, mucho que contar, mucho que ha contado y mucho para transmitir. Pero merece la pena que lo veáis. Yo solamente me voy a referir ahora a los premios que le han otorgado. Premio Comunicación Nocesista 2015 por la Asociación de Donas Periodistas de Cataluña. El séptimo premio Isonomía contra la Violencia de Género, concedido por la Fundación Isonomía de la Universidad de Jaume I en 2011. Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos en el 2009 por el esfuerzo y la constancia al hacer de mujeres en red uno de los medios de comunicación de referencia en la defensa de los derechos de las mujeres. Premio al reconocimiento en la labor periodística más destacada en la erradicación de la violencia de género. Otorgado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica por el Consejo General del Poder Judicial en 2005. Si eran tantos hombres como hemos hablado esta mañana, esto es un premio muy importante. Premio Rosa Manzano, otorgado por la Secretaría de Igualdad del PSOE en 2001. Y el Premio Ameco de Comunicación en el 2000. Bueno, vamos a disfrutarla. Gracias a ti. Bueno, pues permitidme que empiece agradeciendo la invitación a este foro que me ha permitido conocer personalmente a personas que me han enriquecido la mirada y espero que me enriquezca mi vida profesional y laboral, mis reflexiones ideológicas, mis historias feministas de aquí al futuro. Así que gracias a todas las que he conocido. Me ha encantado recuperar y ver a personas como Vicky Ferrer que hace muchos años nos vemos, nos conocemos y trabajamos juntas en muchos espacios. Así que felicidades por este encuentro. Las cosas que yo voy a plantear es posible que a lo mejor no esperéis que os la... Seguramente mi intervención no va a tener nada que ver con lo que pensáis que podía haber sido. Era una opción. Durante toda la mañana habéis estado hablando de tecnología, género, habéis dicho cosas clave y me parecía, me sentía en la responsabilidad de abrir el debate a otras líneas que a mí me parecen fundamentales también. Es decir, el tema del género para mí es transversal. Yo no me imagino mi vida en los trabajos, en la tele, en todo lo que hago sin pensar en la perspectiva de género y muchas veces sin duda cuando puedo en la militancia feminista. Así que todo lo que vais a ver o todo lo que voy a contar tiene que ver con todo esto. Pero creo que hay elementos que son elementos generales en la reflexión que tienen que partir de nuestro concepto de ciudadanía. Podríamos hablar previamente quienes tienen estos derechos. Afortunadamente estamos en un país en el que, aunque nos quedan muchos derechos por conseguir, pues digamos tenemos algunos mínimos. Así que voy a utilizar el elemento base de ciudadanía como marco de trabajo. Quienes me conocen saben que soy un poco respondona y contestataria, así que niego la mayor del título que me pusieron. Educar en la seguridad tecnológica. Me preocupa mucho este concepto. ¿Por qué? Porque es un concepto, el concepto de la seguridad tecnológica, que surge desde una mirada absolutamente belicista de seguridad y que empieza a plantearse sobre la mesa. Ya sé que hemos estado hablando de violencia de género, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si nos fijamos, estamos utilizando un concepto que empezó a utilizarse a partir del 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, una de las cosas que yo quería plantear era la reflexión de cuáles eran los conceptos que íbamos a usar también a la hora de enmarcar nuestros trabajos, nuestros análisis y nuestras perspectivas. Así que, de entrada, ya os advierto que no me gusta nada el concepto de seguridad tecnológica. Porque en realidad estamos hablando de seguridad, de ciberseguridad, amenaza. Y me ha llamado la atención, y por eso he puesto esta imagen, casi siempre las figuras de representación que tenemos son masculinas. Y de pronto, mirad por dónde nos han puesto aquí un ojo vigilante con el rímel pertinente, que seguro que tendría una buena línea para debatir. A ver si consigo... Ya. Quería plantearos, pues, que en vez de hablar de ciberseguridad, de seguridad, etc., etc., habláramos de derechos de ciudadanía. De derechos de ciudadanía, el derecho de acceso a la información, a la educación y al conocimiento, el derecho y la educación para la apropiación de las tecnologías, me parece un elemento clave. Es decir, ¿cómo vamos a conseguir que los chicos, las chicas, los adolescentes, las adolescentes, la gente que está en los espacios de educación, se apropien de la tecnología? ¿Qué significa apropiarse de la tecnología? Significa no solamente utilizarla y saberla utilizar como nativos y nativas digitales, sino que significa la reflexión del para qué, luego insistir un poco más, pero significa no solamente el uso, sino el cómo. Significa no solamente conocer que existen determinadas herramientas, sino cuáles son esas capacidades, esas posibilidades de herramientas en función de cada una de las personas. El reto que tenemos, pues, es conseguir que se plantee cada uno de... Y también lo podríamos trasladar al profesorado, ¿no? Cada uno y cada una de nosotras. Es decir, ¿cómo estamos usando la tecnología? ¿Cuáles son las herramientas que nos interesa utilizar en cada momento? ¿Para qué? Y de qué manera en estos momentos lo estamos haciendo, ¿no? Fundamental también el tema de la ciudadanía, el Internet y las políticas públicas. Tenemos que educar en ello. Es decir, no estamos hablando de, digamos, ya no solo de herramientas, sino que estamos hablando de capacidades de participar y de sentirse parte de la construcción democrática, ¿no? Enlazo con varios elementos de los que esta mañana comentabais vosotras en relación a vuestra experiencia, ¿no? Es fundamental encontrar la manera de conectar, es decir, que no estemos en una sociedad absolutamente en la que la tecnología esté por delante, sino que estén por delante el tema de las personas y los derechos, ¿no? Entonces, y sin esas capacidades de estar con derechos y siendo personas, no vamos a poder avanzar en una de las cuestiones clave que nos aportan las tecnologías en este momento, que es la posibilidad de crecer tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por supuesto, hay un montón de amenazas, hay amenazas que vamos a hablar de ellas y vamos a pensarlas, pero a mí me gusta plantearnos, me gusta que nos planteemos la clave en positivo, de cómo podemos intervenir teniendo, siendo conscientes de lo que hay, lo que nos está cayendo, que sin duda, ya lo vamos a ver, es duro, ¿no? Por supuesto, el tema de derechos humanos en el desarrollo de Internet. Sí quería apuntar, me gusta introducirlo en muchas de las charlas que doy, el tema, el recordatorio de que para las mujeres, el tema de las tecnologías fue clave desde, bueno, pues en la década de los 90, empezamos a comprobarlo, pero se dio un paso muy interesante en Beijing, en la declaración de Beijing 95, en la cumbre de la mujer, bueno, recuerdo que, aunque noto que siempre hay que recordarlo, que nunca, no se ha vuelto a convocar otra cumbre mundial de la mujer. Lo que ha habido desde el Beijing 95 ha sido el Beijing más 5, el Beijing más 10, el Beijing más 15, porque no quieren tocar los elementos que ya se plantearon en el Beijing 95 y que seguramente en estos momentos incluso nos encontraríamos con intentos de retroceso. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes de ese Beijing 95 es la declaración, la del punto J, que os invito a que la reviséis, que habla directamente del tema del empoderamiento de las mujeres a través de la comunicación, a través de las herramientas de comunicación, pero especialmente además hace hincapié en el papel de la tecnología, de las tecnologías para ese empoderamiento de las mujeres. Entonces, fue en estos 10 años, 15 años después, pues queda como muy lejos, pero sin embargo, si vemos, os recomiendo ese punto J, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de asuntos pendientes todavía que nos quedan por resolver. En ese punto también planteaba el tema de la publicidad, por ejemplo, de los estereotipos. De todas estas cosas que hemos estado hablando esta mañana, pues están incluidas ya prácticamente como alertas en el 95. Bueno, lo dejo ahí, pero es importante tenerlo en cuenta. Educar en derecho, recuerdo la idea, derecho a la transparencia de las herramientas. Lo estábamos comentando hace un rato con Virginia, precisamente. Ahora parece que ya no hablemos tanto de software libre, ¿no? Hace unos años el tema del software libre y el conocimiento libre estaba siempre sobre la mesa. ¿Por qué? Es posible que haya múltiples razones. Una, porque cada vez hay más herramientas que se hacen en software libre y a lo mejor ya ni lo valoramos. De nuevo, pues en el tema del empoderamiento y del conocimiento de las herramientas, es muy importante que nos planteemos qué tipo de herramientas estamos usando, si son abiertas o cerradas, si son propietarias o son libres. Va a depender muchas cosas de ello. Por ejemplo, y ahora me estoy yendo el guión, pero es que me estaba ocurriendo, estamos empezando a escuchar con normalidad el tema de las votaciones electrónicas. Y prácticamente nadie cuestiona la falta de transparencia que se produce en esos procesos. Richard Stallman, que es el padre del software libre, siempre dice que él no cree que ningún programa sea capaz de garantizar una limpieza total en las elecciones, utilizando software. Por ejemplo, es así de crudo. Pero en todo caso, una de las cosas imprescindibles que deberíamos, como ciudadanos y ciudadanas, reclamar de manera permanente cada vez que utilizamos un programa, es que al menos ese programa, si no es libre, vale, pero en todo caso tuviera el código abierto. Es decir, nos permitiera la posibilidad de revisar cómo se ha hecho ese código, cómo se ha construido, cuáles son las órdenes que se da en ese programa en relación al objetivo por el que se ha creado. Es una cosa que la recordábamos y la planteábamos hace una década y parece que incluso esté pasado de moda, pero sin embargo es fundamental cuando estamos hablando de derechos y de formación en las aulas en relación a la tecnología el que el alumnado sea consciente de esto y se haga la pregunta. Y a veces nos ponemos tan contentas en las respuestas como saber que, por ejemplo, uno de los softwares que más se están utilizando en estos momentos para hacer blogs, el WordPress, es software libre, es fantástico. Es decir, que Google utiliza software libre muchas veces en muchas de sus herramientas. Fantástico. Pero es muy importante que pasemos ese proceso de decir qué herramienta estoy usando. Estoy usando Office u Open Office. Estoy usando... No es ninguna tontería. Tenemos que interiorizarlo y tenemos que conseguir que nuestro alumnado lo haga. Un elemento fundamental que tendría que ver con el título inicial y que me parece que lo tenemos que retener. El tema del derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Entonces, hay un dato fundamental que es cuando regalamos nuestra información personal estamos socavando la privacidad, no solo nuestra privacidad, sino también la privacidad de las personas con las que nos relacionamos. Yo creo que esa es una idea que tenemos también que incorporar cuando estamos trabajando en relación a las cuestiones de intimidad y de privacidad. Es decir, que no solamente es hasta qué punto yo estoy dispuesta a arriesgar o a entregar mis datos, sino mientras yo estoy entregando mis datos, cuántos datos de otras personas estoy entregando, muchas veces sin ni siquiera ser consciente, sin ni siquiera pedir permiso. Ahora, mientras estaba hablando, me estaba acordando, creo que fue uno de los responsables de la CIA que tuvo que dimitir porque era supuestamente inicialmente una persona anónima y creo que su mujer puso en Facebook una foto mientras estaba en la barbacoa. Y entonces, de pronto, esa imagen que era tan secreta y tal, de pronto se hizo pública por una aparente tontería de una sesión de barbacoa con los amigos y amigas, supongo que habría también. Bueno, en todo caso, cuando estamos hablando de formación en tecnología, tenemos que trabajar mucho ese concepto. Intimidad y privacidad, pero no solo desde lo individual, sino desde lo colectivo. Otro de los elementos, hace un momento estábamos hablando de las herramientas, del software libre, es fundamental también que nos acostumbremos a trabajar y a pensar en la construcción del conocimiento colectivo. Y cuando estamos hablando de formación y educación en tecnologías, es vital que expliquemos y acostumbremos a nuestro alumnado a trabajar en la construcción de ese conocimiento. Si aplicamos, por supuesto, la perspectiva de género, bueno, veis, luego hablaré un poco más de esto, del Wikimujeres, de la brecha de género, pero, por ejemplo, la posibilidad de construir conocimiento colectivo utilizando las tecnologías para las mujeres es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de si alguien nos permite o no nos permite, nos da entrada o no nos da entrada. En realidad, estaba pensando que estábamos, por ejemplo, en la construcción de contenido en la Wikipedia en estos momentos, como se encontraban en los años 70, 60, 70, 80, las historiadoras que desde los espacios de estudios de género empezaban a investigar y a recuperar la historia de las mujeres para los libros de historia. Entonces, en aquellos momentos necesitaban encontrar editoriales, se necesitaba dinero para publicar libros, se necesitaba que de pronto alguien apostara por ese conocimiento. Ya no solamente se trataba de investigar, sino después, posteriormente, que alguien apostara por todo ello. Es decir, el tema de las tecnologías, el tema de la construcción colectiva del conocimiento y los espacios, como en el caso de la Wikipedia, que es uno de los espacios más consultados de Internet, que es estratégico en la construcción del conocimiento, que es lo primero que nos contesta Google cuando preguntamos sobre algo o por alguien, es decir, lo tenemos a mano y no lo estamos usando. Entonces, creo que es uno de los déficits y uno de los retos de la tecnología y el contenido con perspectiva de género. No os penséis que os vais a librar del tema, porque luego, al final, seguiré dándoos la lata sobre este tema, pero quería pasar a lo siguiente. Bueno, por supuesto, en la perspectiva de género, la construcción de las mujeres en software libre, la construcción de esta sociedad de información y de conocimiento, es decir, no solamente como usuarias, que os he comentado esta mañana, es fundamental que acostumbremos a las niñas, a las mujeres, a participar en esa construcción. No sé si al final esa construcción será más o menos igual. Recuerdo que hace unos días estaba en el debate con unas compañeras de la Renault que habían construido el Renault Captur, que decían pensando en las mujeres. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero qué significa pensar en las mujeres? ¿Pensasteis en el color? O me decían, no, es que en la parte de atrás es más ancho como para llevar la compra, y además hay una zona en medio en la que puedes usar para llevar las bolsas cotidianas y tal. Digo, estáis haciendo una lectura tremendamente sexista. Es decir, en realidad, de alguna manera estáis facilitando efectivamente que en el coche se pueda llevar la compra, con lo cual seguramente algunos de los varones que también lo utilizan para llevar la compra, y de pronto nos encontramos con ese desarrollo de la tecnología que a veces se intenta afinar tanto con esto de que sea una tecnología de mujeres, pensada por mujeres y tal, que nos olvidamos el marco fundamental. Es el tema de la igualdad de derechos y para qué estamos haciendo todo esto. Bueno, pues esta imagen me recordaba un poco todo esto, y por eso la he puesto, porque además me parece muy chula y muy divertida. La mejor garantía en relación a la defensa de derechos es el procomún. Ese palabra, de nuevo, que de pronto solo se escucha en aquellos lugares especializados, cuando debería ser lo cotidiano en todos los espacios de educación y de trabajo y conocimiento. Bueno, vuelvo al tema, antes estábamos hablando de educación en derechos, ahora quiero pasar al tema de la defensa de derechos. Es decir, que ya en algunas cuestiones no solamente se trata de ser activa y de decir, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro marco, sino que además hay derechos que están directamente muy amenazados, y tenemos que ser conscientes de esa amenaza y buscar las maneras de reaccionar en relación a ello. Por ejemplo, el debate sobre la neutralidad de la red, que parecería que es un debate como muy tecnológico y que eso, digamos, depende solamente de las empresas que se dedican a la tecnología, pero en realidad el debate sobre la neutralidad de la red implica que en estos momentos ya se están intentando construir diversas internets, por ejemplo, en función de la cantidad del dinero que estés dispuesta a pagar por un determinado servicio. Y de hecho, la tendencia en Estados Unidos y la tendencia en las empresas de tecnología en España, en Europa, corre el riesgo de ir hacia esa línea. Es decir, si tú pagas tanto, pues no puedes ver vídeos, pero puedes quizás recibir tu correo electrónico, etcétera, etcétera, segmentar la red. Entonces, se desvirtuaría absolutamente el objetivo inicial. Por eso tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas, empeñarnos en esa defensa. El tema del conocimiento compartido, ya lo he comentado antes. El tema de las licencias, el derecho a compartir lo público. Es fundamental que nuestro alumnado se acostumbre a poder decidir sobre ello. Cuando estamos subiendo, por ejemplo, una imagen. Cuando todas y todos hemos subido una imagen a FLIRC, por ejemplo, ¿cuántas de nosotras y nosotros ha elegido cuál es la licencia que podemos dar? Por ejemplo, yo sería feliz si, desde el activismo feminista, todos los actos, por ejemplo, que se están cubriendo, las manifestaciones, todas las imágenes, todos los vídeos, que además nos importa mucho que se reproduzcan y que se diseminen por estos mundos de Dios, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por la licencia que tienen y que le damos? Es decir, con la diferencia de que si, por ejemplo, yo me encuentro en FLIRC, una fotografía con una licencia que puedo compartir, tengo derecho a subirla a la Wikipedia. Hay una serie de repositorios comunes, es decir, que hacen que sea legal utilizar esas imágenes. ¿Cuántas de nosotros y nosotras, y ya no solamente desde el activismo, sino incluso desde la formación, hemos pensado en nuestros materiales y en qué tipo de licencia le vamos a dar? Y ya no digamos, por ejemplo, pelear cuando hay productos que se hacen con dinero público. Es decir, los productos que se hacen con dinero público debemos exigir que tengan licencias públicas para compartir. Es decir, la educación, pero no solamente la educación, sino ya la decisión en tomar, en decidir unas licencias u otras, es definitivo para que después ese conocimiento colectivo llegue a muchas otras personas. Y es importante que nuestro alumnado se acostumbre a vivir la tecnología y a vivir el conocimiento de esta manera. Bueno, pues esta es la imagen, el Creative Commons, que seguramente lo habréis visto mogollón de veces. También lo mismo en YouTube. En YouTube tú puedes elegir qué licencia le das. Si le das una licencia privada o le das una licencia de compartir de Creative Commons. Os invito, y eso podría ser perfectamente un ejercicio para hacer en clase, es decir, la cantidad de veces que estamos trabajando con materiales que el alumnado piense y se acostumbre a pensar qué licencias, a quién quiero, a quién quiero llegar. Es decir, estoy creando algo de conocimiento colectivo, quiero que los demás compartan. No es lo mismo utilizar, incluso utilizando esos repositorios de las grandes empresas las que estamos nutriendo, que eso sería otro debate, cómo estamos nutriendo de contenidos esas empresas y cómo esas empresas utilizan nuestros contenidos para sus propios comercios. Pero ya apuestos a que estamos en ello y aceptando que puede ser estratégico utilizar esos espacios, es fundamental que se piense en qué tipo de licencias podemos dar cuando se nos lo permiten estos contenidos. En Facebook, por supuesto, ni de broma, porque ya sabéis que todo lo que subimos a Facebook es propiedad de Facebook y así lo admitimos cuando aceptamos el tener un perfil. Otra cuestión fundamental en la defensa de derechos es el derecho al anonimato, a comunicarnos libremente sin ser vigilados. Es decir, esa dicotomía, esa lógica binaria con nosotros o con los terroristas surge de nuevo en una nueva estrategia que nos está cayendo encima. Estábamos hablando del tema del terrorismo y de las torres gemelas, pero es que todo el modelo de seguridad, de sociedad y seguridad, ha caído sobre nosotros y nosotras. Desde que cuando vamos al aeropuerto, vamos a coger un tren, nos vamos... Es decir, en cualquier momento, en estos momentos, en la clave, cuando alguien habla de cooperación, cuando estamos hablando de inmigración, cuando... O sea, todos los temas con los que nos estamos manejando en estos momentos están teñidos de la idea que se pensó en ese momento, en el 2011, que tiene que ver con nosotros o con los terroristas. Es decir, y a partir de ahí se ha diseñado toda una estrategia de intervención en el que las tecnologías son tremendamente cómplices. Así que, mientras ya de paso nos ocupamos de enseñarle a nuestro alumnado el tema del valor de la privacidad, a nuestras alumnas y a nuestras chicas, de no tienes por qué compartir tu móvil, y el ojo que si te acosan tienes que denunciarlo, estas cuestiones básicas, que supongo que en la mesa posterior hablaréis de ello. Es decir, es fundamental también que, paralelamente, hagamos el trabajo de ciudadanía, de decir, además hay que reflexionar sobre cómo las empresas o cuáles son las dinámicas que estamos utilizando para manejarnos en esas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Es decir, detrás el argumento, si hicierais el trabajo de cualquiera de las cosas que hacemos de manera cotidiana, hasta qué punto en estos momentos está teñido por el concepto de seguridad, nos cortaríamos las venas. Es tremendo. Es decir, han logrado en esta última década, y por una cuestión, no digo que no fuera importante, pero desde luego, pues Estados Unidos y todo el entorno de seguridad, de la CIA, de las agencias de investigación de Estados Unidos, decidieron en ese momento que se implicarían en la vida de las personas y que lograrían información a costa de como fuera. Y lo han logrado. Yo hace poco escribí un artículo que se titulaba así, Seguridad versus privacidad, derecho a la resistencia. O sea, me niego a entrar en esa lógica binaria. Me niego a pensar que si utilizo tal herramienta o tal otra, estoy dando aceptación y en todo caso tengo que pensar si realmente quiero, quiero de manera consciente entrar en las lógicas que me están planteando. Los peligros de la red, pues sin duda, yo creo que hay al menos dos momentos clave. Uno, por supuesto, es en el proceso del 2006 al 2010, que es en el tema de Wikileaks. Con las filtraciones de contenidos empezamos a darnos cuenta de que estaban pasando muchas cosas de las que no nos enterábamos. La confirmación de ese doble, triple lenguaje de que todo el mundo estaba jugando con todo el mundo y nadie ponía las cartas sobre la mesa. Tuvo que venir una apuesta de transparencia y una apuesta desde las tecnologías pueden servir para otra cosa, para decir, bueno, pues está pasando esto y no os estáis enterando. Fue como una bofetada para mucha gente que ya era consciente. Una de las cosas que a mí siempre me han parecido interesantes en esto de la tecnología, yo siempre me he rodeado de gente y en los momentos que he podido me he sumado a ello, de hacktivistas, es decir, de gente que están en los entornos activistas y de los entornos hackers. Entiendo la palabra hacker desde alguien que intenta investigar cómo funciona la tecnología para construir, de construir, no desde la palabra cracker, que es una palabra como negativa, destructiva en relación al papel que se tiene en la red, ¿no? Es decir, es verdad que en estos momentos, por ejemplo, las comunidades hackers están en el mercado. Es decir, los gobiernos es súper frecuente que busquen a aquellas personas más especializadas que estén en el mercado y que los contraten y también las grandes empresas. O sea, que tiene que ver con posiciones éticas, de dónde estás y dónde no estás. Desde luego, nada que ver con la imagen mítica y con la imagen estereotipada también que nos manejamos cuando hablamos de hackers o de crackers y tal. Recupero la palabra hacktivista, ¿no? Es decir, afortunadamente, cada vez que alguien intenta controlar cosas, hay alguien que intenta deshacer ese control. Y afortunadamente hay un montón de gente que está trabajando para deshacer ese control y están en red, estamos en red y se está moviendo. De hecho, os comentaré que, bueno, sabéis que desde el 2000 se está celebrando el Foro Social Mundial, ¿no? Paralelamente a esos foros sociales mundiales hay foros temáticos y ahora se está preparando uno específico, por fin, de Foro Social Mundial sobre Internet, en el que por fin la idea es que la sociedad civil reflexione sobre esa Internet que se está construyendo cada vez más sin la participación de las personas y las organizaciones, ¿no? Bueno, claro, no podía faltar nuestro Snowden, es decir, en el 2013 la información que dio Snowden y que la puso sobre la mesa confirmó todas las sospechas, ¿no? Confirmó todas las sospechas que ya las grandes empresas ni siquiera, o sea, que los servicios de información, la CIA, las agencias de seguridad de Estados Unidos ya no necesitaban ni siquiera pedir la información ni los datos a las grandes empresas, sino que directamente tenían mecanismos, tenían programas que chupaban así como si fuera, imaginaros, no sé, que ponen un tubo que chupa todos los datos antes de que entren en las máquinas, ¿no? Es decir, ya da lo mismo donde vaya esa información que previamente ha habido un fork, un doble conducto que se chupa y almacena esa información que después se distribuye en todos lados, ¿no? Por eso es muy importante el momento cuando se ha producido que lo vivimos a veces estos debates como algo súper ajeno, pero sin embargo está marcando nuestros derechos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, Brasil está financiando, está desarrollando una línea de fibra óptica que atraviesa el Atlántico y que no tenga que pasar esos datos por Estados Unidos, ¿no? El sur está trabajando en eso porque sabe que depende de por dónde circulan esos datos pues puede caer en manos de unos, de otros se hace un uso u otro, ¿no? Es decir, os estoy pidiendo hacer el esfuerzo de pensar en el macro, ¿no? Pero realmente lo micro que estamos viviendo en estos momentos tiene que ver con ese macro diseñado. Cuando estamos decidiendo, por ejemplo, utilizar el Telegram o el Ayudadme y el WhatsApp, ¿no? El debate entre Telegram y WhatsApp en un momento determinado era un debate sobre información encriptada o no encriptada. Es decir, y eso es un elemento que tenemos que tener claro y que nuestro alumnado también tiene que tener claro, ¿no? Es decir, en estos momentos hay una utilización impune de nuestros datos, las empresas privadas, los gobiernos, estos datos están por ahí. Una de las respuestas que socialmente podemos trabajar es el hecho en que esos datos estén abiertos, que haya políticas públicas de datos abiertos. Es decir, hay empresas, estaba pensando lo comentaba también hace un rato, la experiencia, por ejemplo, en el País Vasco, en algunas ciudades, de compartir datos para que después en las empresas alguien que quiera en un momento determinado hacer negocios o que tenga la información, ¡ostras! Y yo que pensaba que iba corta. Bueno, ¿para qué? La pregunta clave. Tenemos que preguntarnos y nuestro alumnado tiene que preguntarse para qué va a usar cada una de las herramientas, para qué va a usar esa tecnología, ¿no? Retos, autonomía y soberanía tecnológica, personal y colectiva, grupos de autoconsumo también en tecnología, apropiación de las herramientas, recomponer la red de los intereses de lo común, ¿no? Es decir, una manera de trabajar con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes es decir que además de lo individual piensen en lo colectivo, ¿no? Y todas las implicaciones. Liberarse de las dependencias de proveedores comerciales y seguimiento policial generalizado, exigir la encriptación. Es decir, en estos momentos ya las empresas en tecnología ya empiezan a mover el culo pensando que la ciudadanía ya exige otra cosa. Pero tenemos que exigirlo de verdad. Dice, tenemos la oportunidad de programas encriptados, tenemos que elegir esos programas y no otros. no vale aquello de decir yo no tengo nada que ocultar que me lo lean. No, tenemos derecho, es como ir por la calle, yo tengo derecho a circular por la calle sin que nadie me pare y me trate como una persona sospechosa, ¿no? Entonces, en la red, igual, ¿no? Bueno, esto lo hemos estado comentando, el tema de la construcción de un marco jurídico vinculante. Es muy importante esto. También hacemos absoluta dejación de estos temas, ¿no? Es decir, salvo que se trate de temas quizás ya prácticos, ¿no? En relación cuando estamos hablando por supuesto de violencia de género, el tema de los seguimientos de contenidos y tal, pero la cuestión es mucho más amplia, ¿no? Necesitamos leyes muy claras que pongan los límites al Estado, que pongan los límites, luego se lo saltarán o no se lo saltarán, pero al menos esas leyes están y si constatamos que se las han saltado los podemos denunciar, ¿no? Algo fundamental que no he mencionado hasta ahora pero que me parece un punto y aparte, el trabajar en la identidad digital y eso de nuevo con la perspectiva de género es muy importante para las niñas y para las jóvenes, ¿no? Es decir, que trabajar en la perspectiva de género muchas veces la manera de estar en el mundo y también la manera de estar en red está rodeada de esas inseguridades en la comunicación que tenemos que reforzar, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a elegir las herramientas, el participar en la construcción del conocimiento colectivo y vuelvo a este tema con el que os comentaba desde el principio, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los artículos que hice yo hace tres meses, el tal, el Día Internacional de las Niñas en las TIC no estaba hecho, no teníamos hecho, además, ni siquiera estaba ni en inglés que normalmente siempre lo tienen todo hecho, es decir, es muy importante que nos planteemos la intervención, no, la intervención, la edición, la participación en la creación de conocimiento colectivo y entonces que con la mirada, con la perspectiva de género que nos caracteriza, que doy por sentado que tenemos todos y todas las que estamos aquí presentes, empezáramos a imaginarnos cómo sería esa información que estamos suministrando y que compartimos eliminando el sesgo, es decir, porque en estos momentos la mayoría de las informaciones que estamos leyendo son informaciones con un problema serio de mirada androcéntrica, nos dicen que nos están dando datos neutrales cuando en realidad lo que nos están dando son datos tremendamente sesgados porque yo siempre digo en el periodismo que en realidad no se puede hacer buen periodismo sin aplicar la perspectiva de género, entonces cuando nos planteamos cómo tienen que ser las cosas y te dicen bueno, ¿tú quieres ser buen periodista o buena periodista? Sí, pues no se te puede olvidar la mitad del planeta, no puedes contar las historias olvidando que la mitad de las personas que habitan este mundo habitualmente no están incorporadas, ¿no? Datos graves, por ejemplo, en la Wikipedia, apenas un 16% de las biografías de la Wikipedia son de mujeres, apenas menos del 10%, 10, 12% de personas que editan la Wikipedia son mujeres, entonces, seguro que el hecho de que haya más mujeres que editen no sé si va a mejorar la Wikipedia, pero en todo caso la hará más diversa porque seguro que hay personas a las que les interesará otras cosas de lo que les interesa ahora las personas que editan, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero desde luego no hay masa crítica y necesitamos masa crítica, siempre me gusta acordarme de, es una lección de Ana de Miguel de la filósofa feminista que me dijo, mira, el concepto es masa crítica, mientras no tengamos ese 33,3% de lo que sea en cualquier parte, tenemos que pelear por ello, entonces, a mí como periodista me resulta muy útil porque de pronto dices, ¿esto es noticia? ¿Es noticia que la nueva presidenta sea presidenta y no presidente? ¿Tenemos masa crítica de presidentas? No, pues todavía es noticia, hasta que no haya masa crítica sigue siendo noticia. Quería terminar mi intervención para dar paso a tal con un mini vídeo de tres minutos sobre la Wikipedia con la que se ha intentado precisamente animar, entonces, dentro de mis labores hoy, de mis objetivos hoy, aparte de explicaros todo el tema de seguridad y tal, era animaros a que trabajéis en la construcción de ese conocimiento colectivo y que empecéis a editar, Y aquí va el vídeo. Hola, mi nombre es Mariana y quiero hablarte de Wikipedia. Seguro que la conocés y la usás, pero ¿sabés de qué se trata realmente y cómo se hace? Aunque parezca una enciclopedia algo peculiar, persigue lo mismo que las enciclopedias tradicionales, reunir de manera ordenada todo el conocimiento generado por la humanidad. Pero Wikipedia tiene también algunas diferencias significativas con las enciclopedias tradicionales. Entre otras, se trata de una enciclopedia desarrollada por miles de voluntarios con el objetivo de acercar el conocimiento a cada persona del planeta en su propio idioma. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las reglas que organizan y guían a los wikipedistas? De esto se trata este vídeo. Cualquier persona puede incorporar o corregir información en Wikipedia, pero debe recordar que se trata de una enciclopedia. Esto significa que no se aceptan investigaciones originales ni ensayos, que los artículos deben ser de interés universal y que debe evitarse la información de carácter efímero. Esta es la primera regla o como dicen los wikipedistas, el primer pilar de esta enciclopedia. Miles de voluntarios escriben la enciclopedia. Se trata de personas con diferentes orígenes, diferentes creencias, diferentes ideas. Wikipedia no asumirá como propio ningún punto de vista en particular, sino que intentará ofrecer la información desde todos los ángulos posibles. Por eso, el segundo pilar de Wikipedia se llama punto de vista neutral. El tercer pilar indica que Wikipedia es de contenido libre. Todos los textos están disponibles con cualquier fin, siempre que al reutilizarlo se acredite su origen y se utilice la misma licencia Creative Commons. En el caso de las imágenes, las licencias pueden variar, pero siempre la copia y reutilización están permitidas. En estos casos, hay que leer la licencia en particular para saber qué restricciones se aplican. Tanta gente interactuando a veces genera discusiones. Por eso, el cuarto pilar indica que los usuarios deben respetarse mutuamente y presumir buena fe. La tolerancia y cordialidad son fundamentales para el proyecto. Wikipedia no tiene normas firmes. Aunque parezca curioso, este es el quinto pilar de esta enciclopedia. Para colaborar, solo es imprescindible guiarse por el sentido común y respetar a los wikipedistas que nos acompañan en esta aventura. Todas las personas pueden aportar algo. Hay quienes desarrollan artículos complejos y quienes corrigen pequeñas faltas de ortografía. Vos también nos podés ayudar creando y corrigiendo artículos. Toda edición es reversible. Si te equivocás, siempre se puede recuperar la versión anterior. Sé valiente. Sé wikipedista. Dispuestos a escuchar. Quería que... Quería que lo escucharais porque me parece que es estratégico en estos momentos. Con todo lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando de cómo poder utilizar las tecnologías, cómo animar a las niñas, a las adolescentes con modelos, cómo digamos, plantearse otros contenidos menos androcéntricos. Cómo... Si hiciéramos un análisis de todos los mensajes que se dan aquí desde la perspectiva de género, hay algunos elementos positivos. El tema de que sea una chica en un chico. Contando, habla en masculino, digamos, hay... Pero, sin embargo, plantea elementos como muy sugerentes, ¿no? De cosas que podemos hacer. Es decir, eh... Y vuelvo a la idea inicial. ¿Por qué no me gusta hablar de seguridad? ¿Y por qué creo que tenemos que plantearnos y sumar en el compromiso de derechos y participación? Porque creo que la única solución para avanzar es la construcción de identidades libres, de entidades autónomas, de entidades independientes de las niñas, de las mujeres y también de los varones, ¿no? Porque también el varón tradicional tiene sus esclavitudes y tiene que repensar esas imágenes, ¿no? Y bueno, estoy a disposición por la intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Os habéis quedado así? Bueno, yo, por la parte que me toca... ¿Estás enfadada porque no he hecho nada de lo que me habéis dicho? No, 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 estoy encantada de lo que has hecho y me parece que era muy necesario. Así que después de la primera me he recompuesto y estoy encantada. No, no, no pasa nada. Estupendo. ¿Nadie quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, pues nos... me ha encantado la participación y bueno, no sé si... hay cosas que son muy fáciles de ver en el tema de internet y como la necesidad de esa participación más democrática y tal, pero por ejemplo con nosotros con el tema de los trones también tenemos las mismas problemáticas y también esas oportunidades que se presentan cuando con las tecnologías emergentes, por ejemplo, ahora con el tema de los trones que se está desarrollando en el ámbito civil sobre todo en espacios de makers y comunidades de yourself y eso es una oportunidad también para democratizar la tecnología que es necesario para poder acceder a las decisiones sobre la tecnología y al final sobre otros ámbitos porque lo que comentábamos antes es el acceso al espacio aéreo lo que una cosa te lleva a la otra y estamos hablando en esos términos a veces no se entiende bueno, no sé si no se entiende porque sí que somos conscientes de la importancia de la tecnología en nuestras vidas pero no sé hasta qué punto es importante no sé hasta qué punto somos conscientes de la mediatización que tiene la tecnología en nuestro acceso a otras cosas ¿no? Ese es uno de los problemas efectivamente es decir, que siempre pensamos y vivimos la tecnología como algo ajeno y nos resulta como mucho más fácil pensar pues decir bueno, acoso vía WhatsApp ¿cómo resolverlo? es decir, por supuesto no lo podemos resolver prohibiendo que las niñas utilicen los WhatsApp o que tal tendremos que formar a esas niñas para que tengan identidad para que sepan que su trabajo o sea su vida merece el derecho a la intimidad que pase es decir en el tema de la construcción de máquinas pues es también vital esta mañana comentabais el tema de los modelos ¿no? es decir que vea que haya niñas hay otras niñas hay hay referentes femeninos que están en ello ¿no? pero también tiene que ver con nuestras propias limitaciones ¿no? es decir que seguramente cuando he empezado la conferencia mi intervención hoy muchas os habéis llevado igual un susto ¿no? diciendo a ver ¿qué nos va a contar? es decir esto de la tecnología lo vivimos como algo muy ajeno ¿no? aquí pensamos las redes sociales uy yo no estoy en las redes sociales o yo tal o por eso no estoy porque de esta manera no me meto en líos ¿no? entonces tenemos que incorporar que las tecnologías a los diferentes niveles forman parte de nuestras vidas y ya no van a salir de ellas es decir no se puede no se puede resolver el problema simplemente pues bueno puedes en un momento determinado con el tema de los móviles o con el tema tal es decir pues se recomienda que determinadas edades lo usen X tiempo pero en realidad la única manera que tienes es formar a esos niños esas niñas para usarlo de otra manera ¿no? en estos momentos el tema de 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 la gente que es nativa digital ¿no? es decir es tan natural que ni siquiera se plantea el que entonces imagínate la brecha que hay entre la gente mayor muchas veces el profesorado que ostras hasta que se se entretiene y sabe cómo se manejan las cosas pues se sienten muy incómodos ¿no? y entonces lo que se produce además el profesorado está muy sobrecargado de trabajo y lo que se produce es un rechazo entonces por un lado tenemos a un profesorado a profesionales que están trabajando en el mundo de la educación que no son nativos digitales que están sobresaturados que tal y por otro lado tenemos a adolescentes a jóvenes que son nativos y que entonces ahí tenemos que hacer algo ese algo es pensar que la tecnología es social que la tecnología que de la tecnología depende nuestras vidas y que no podemos permitir que sean las empresas las empresas con mirada comercial quienes marquen cómo vamos a usar esa tecnología porque en realidad porque estamos usando Facebook como lo usamos porque estamos en un momento determinado utilizando las herramientas como las usamos porque nos han enseñado a manejarlas así y porque nosotras y nosotros desde la sociedad no hemos sabido dar respuesta y no hemos sabido dar respuesta porque nos sentimos ajenos a todo esto cuando cada vez más están nuestras vidas Facebook está diseñando nuestras vidas por ejemplo entonces vamos a permitirlo la respuesta no puede ser no voy a usar Facebook o sea porque nuestro alumnado lo usa y están allí y tal está en nuestro la plata está en nuestro campo no sé si y es muy desesperante ver que que la gente lo considera algo ajeno y bueno hace poco es que estaba también preparando unos talleres y quería plantear un ejercicio de que de que se hicieran un avatar ¿no? y bueno se comunicaran a través de un avatar bueno entonces me puse a investigar en los mundos virtuales tal y cual y total que es imposible hacerte un avatar que sin elegirlo primero si eres hombre o mujer ¿no? como claro pensar como se ha construido en todos los en todos los mundos virtuales que es los que estuve investigando fue unos cuantos yo tampoco soy una experta en mundos virtuales pero pero sin embargo es falso yo una de las cosas que aprendí hace más de una década con mujeres en red era que tú podías elegir tu identidad digital e incluso podías tener múltiples identidades es más una de las una de las maneras que se plantea desde desde el hacktivismo a digamos a vencer este control es decir es crear múltiples identidades y que que sean capaces de averiguar cuál es tu identidad real ¿no? es decir que de alguna manera lo que ha pasado en estos últimos años también es que todos los estereotipos que se manejaban en la vida presencial se han ido incorporando en la vida digital además sin cuestionarlos porque como parece que es otro mundo pues de pronto no había esa prevención es decir prácticamente no tenemos a feministas trabajando en el mundo digital por ejemplo ¿no? es decir esos trabajos que estáis haciendo vosotras hay muy pocos grupos que realmente de hecho a nivel internacional se está empezando con esto estaréis absolutamente en la vanguardia en ese sentido ¿no? es decir y de pronto nos hemos encontrado utilizando las tecnologías de la manera más tradicional y más rancia incluso más rancio que hace una década es decir porque hace una década sí que como era nuevo nos pensábamos cómo lo íbamos a construir pero de pronto y había toda una línea de internet ciudadana que surgió y tiró para adelante y todavía está pero cada vez más oculta porque lo que hay es una sobreinvasión de las grandes empresas tecnológicas que han decidido que no solamente dan servicio técnico sino que además acaparan contenido y ese contenido nos está marcando qué es lo que estamos viendo cuáles son los mensajes que se quedan en nuestras cabezas y un poco todo ese circuito ¿no? entonces el reto salir de ese circuito empezar a decodificar este tipo de historias ¿no? y tanto desde lo global hasta lo más cotidiano porque se están utilizando los estereotipos de siempre en otros formatos ¿no? y además sin cuestionamiento y a peor quizás en ese sentido la buena noticia es que podemos hacer cosas para combatirlos y volvemos a las cinco y media gracias aplausos 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 aplausos